Amigos, si lo que buscan es agarrar haditas, yo les recomiendo 100% el traje de Shake. En serio, en serio, vale bastante la pena, ya sea con la máscara Sheikah o con la máscara de Shake. Con cualquiera de las dos... Oye, ahí había una hada, se bubeó, ¿qué pasó? O sea, con cualquiera de las dos vas a tener el sigilo necesario para atrapar tus hadas. Se quedó ahí, la muy tonta, se quedó ahí, ¿se fijan? ¿Y ahora cómo la saco? Sal, 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 ven aquí. O sea, para agarrar estas hadas es un desastre. Bueno, en mi punto ahorita sí. Oye, qué buen arco. Ahí se quedó. Mira. ¿Cómo la agarro? No me digas que voy a tener que saltar de nuevo. Vaya, no. No inventes lo que tuve que hacer para agarrar esa hada. Mira, esas dos. Esas dos son un poquito complejas. No son difíciles. El detalle es que bajen. Mira, yo me puedo venir todo por aquí. A ver. Uy, qué tonto. ¿Lo ves? Incluso me resbalé y todo. Ok, con el traje Shaker tenemos un poquito esa ventaja de que como que no se van. ¿Te fijas? O sea, no hacemos tanto ruido como para espantarlas y... Bueno, es lo bueno supongo yo que... Mira. Ahí está. Bien. Bien. Era lo que quería que no las perdiéramos. Es que las haditas se pierden últimamente bien fácil. Por lo menos en mi partida. Ah, Karen. Hola, compañera. A ver. Puede reforzar bastante, ¿eh? Según ella. A ver. Oh, ¿puedo reforzar eso? Pues dale. No. Espera, 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 espera. Espera, ¿qué más puedo...? No, no, no. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Bueno. Ay. No. No, se fue. No. No quería que se fuera. A ver, otra vez. A ver, amiga, no te vayas. Perdón. A ver. A ver, dice que puede reforzar bastante, pero... ¿Esto es bastante? ¿Dos prendas? Necesito fragmento de... Ah, solo para eso. Amiga, ¿qué bastante será que me refuerces? Pues, todo. No solo... No solo esto, en serio. A ver. Bueno, hay que bloquear una tercer granada, por lo que veo. Ay, no. Bueno, amigos, los veo al siguiente.